hola y bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es maya josé y no aparecía por acá hace un mes este verano la verdad es que no veía a mi familia hace un poco más de un año y vino mi mamá vino mi hermana vino mis suegros vinieron mis suegros y la verdad es que quise estar como 100% con ellos y ellos conociendo a joaquín entonces he estado en eso pero tenía un montón de vídeos grabados pero no tenía estas intros hechas y tampoco saqué el tiempo para editar pero yo creo que ya con este vídeo vuelvo 100% y el vídeo se trata de esta agenda les voy a mostrar el interior esta fue mi agenda desde julio del 2020 hasta junio del 2021 así que muy emocionada acerca de eso y eso así que empezamos bueno empecemos el filtro primero empecemos con la marca la marca de este cuaderno es un dingbat este es mi segundo dingbat este fue el primero entre los dos tienen sus diferencias pues son muy parecidos y lo que me gusta mucho de esta marca es que son un poquito más más anchos y altos como un centímetro más y siento que ese espacio igual hace bastante la diferencia pero bueno entonces miren apenas abrimos hay una página en blanco y de ahí yo había dejado estas páginas en blanco para hacer unas colecciones como anuales pero eso fue en julio del 2020 y yo estaba muy embarazada y la verdad que nunca pasó entonces lo que estaba haciendo es pegar unas tarjetitas que me han llegado este año por mi cumpleaños y por diferentes otras cosas y la verdad que me parece súper bonito de ahí me quedan algunas otras me queda una 23 spreads vacíos y creo que voy a pegar fotos de cada mes este vuelo yo en al lo empecé en julio del 2020 y se terminó en junio del 2021 sólo para su referencia y bueno este es el primer mes julio y yo creo que es uno de mis favoritos porque no sé me encanta el arte que hice aquí la verdad que como que le puse todo de mí y lo llené muy muy feliz entonces está mi página de proyectos y la portada mi log de gratitud que no lo llené por completo un tracker en una página para brindon la página de ingresos y egresos en daría lunar que tampoco está lleno de completamente de ahí está el calendario mensual y este es mi calendario semanal como lo hacía desde noviembre del 2019 y si quieren nunca en un vídeo más como profundo acerca de esto voy a dejar el link ahí pero listo entonces eso es julio y ahora es agosto me gusta me pasó una cosa como que empecé súper motivada y como se hagan cuenta a mí me gusta igual mucho como me quedó como toda la decoración pero es un mes que no usé como que yo en agosto estaba a un mes de dar a luz y no podía más como que estaba con mucha fatiga entonces hice todo esto a principio de agosto y después fue como no voy a usarlo porque la verdad lo único que quiero es no sé descansar y además hacía demasiado demasiado calor y cuando uno está embarazada y hace calor es un poco raro lo que pasa pero bueno esta es mi página de proyectos y estas eran todas las que quería hacer cosas que quería hacer realmente no sé si las hice pero bueno la portada el log de gratitud el mood tracker que igual quedó vacío como se dan cuenta el brain dump la página de ingresos y egresos calendario lunar me da pena igual ver esto porque me gustó tanto hacer este mes pero como que no llené nada solo usé creo solo usé el calendario semanal creo que de la primera semana de la segunda semana también y ya de ahí creo que ya no lo usé así y ahí está calendario mensual y aquí hice un gran salto porque septiembre octubre y noviembre y en septiembre nació mi bebé entonces yo decidí dejar todo como un poco en hold porque estábamos solos Andrés y yo con un recién nacido entonces fue como que me voy a dedicar 100% a mi bebé y el bullet journal la verdad que no lo necesitaba tanto estaba como muy a la disposición de los horarios de Joaquín pero en diciembre decidí ya regresar porque ya me estaba sintiendo con una rutina un poco más establecida entonces al final me salté septiembre octubre sí, tres meses, no hay tres meses del 2020 y bueno esta es mi página de proyectos, mi página de diciembre, o sea la portada el calendario mensual el calendario lunar que igual solo puso la intención gratitud y aquí quería hacer algo y no me acuerdo que iba a hacer pero pues dejé la hoja vacía de ahí tuve una pequeña sesión de journaling acá y hice esta página como de art journal de nuestra primera foto juntos en familia y ahí está como una receta de unas galletas de navidad que hice y también hice un reel si tienen instagram pues me pueden seguir y van a ver algunas de estas cosas eso de ahí ya empezamos el 2021 y pues empecé con un calendario anual el log futuro o el future log y empecé, hice algunas páginas que si quieren ver el video de nuevo lo voy a dejar ahí en la esquina también unos objetivos para el 2021 en diferentes como áreas de mi vida y empezamos enero esta es la página de proyectos la portada calendario mensual aquí cambian un poco las colecciones mensuales porque como que quería algo más simple por así decirlo y eso, entonces hay menos que al principio esta es la del calendario lunar gratitud y aquí está la primera colección que hice de Joaquín que fue en enero ya tenía cuatro meses estos son mis calendarios semanales que fueron como mutando han ido mutando hasta creo que en mayo fue toda una cosa que discutí con ustedes en instagram y pues ustedes igual me ayudaron bastante pero al principio no sabía qué hacer porque hacer este tipo de calendarios consume mucho tiempo sobre todo por el Dutch door y cortar los papelitos y toda la cosa entonces empecé con algo súper simple y minimalista que eran como unas listas de tareas tareas mías, tareas de la casa tener un brain dump tener afirmaciones y tener trackers de hábitos y ahí ya solo me quedé como con las vistas esta es una página del primer video de la rueda del año porque yo también uso el bullet journal para hacer anotaciones de eventos importantes de cosas que me gustan como que no solo es mi agenda o mi planner sino que yo anoto todo acá de ahí está febrero con la página de proyectos la portada el calendario mensual mi calendario lunar la página de gratitud la página de Joaquín esta es la segunda celebración de la rueda del año Ostara estas celebraciones durante el año han sido como bastante importantes para mí voy a dejar igual el link todos los links a los videos que hago referencia van a estar abajo en la cajita de descripción y en la esquina de Adapuk ya ahora estos eran mis calendarios semanales que eran como listas tipo método de Alister pero tampoco quedaba satisfecha pero bueno y ahí estas eran como como me estaba organizando para los posts en Instagram y para los videos de YouTube y ahí hice otro reel de un paio de manzana y llegamos a marzo en la página de proyectos creo que no anoté nada este mes está vacía y el calendario mensual tampoco está porque hice hice una plantilla que pueden encontrar gratis en mi página web para que se puedan bajar y yo la usé durante el mes de marzo de ahí está el calendario lunar el log de gratitud la página de Joaquín de marzo de ahí está unos calendarios semanales y una página que hice por el día de la mujer también un brain dump porque este era el proyecto del cuarto de Joaquín que también tengo todo eso en video aquí está la página estas son como unas páginas que hice para hacer flores en tu bullet journal que también son un video de ahí tenemos el future log de los siguientes tres meses yo siempre hago como los future logs de tres en tres está el mes de abril el calendario mensual el calendario lunar gratitud Joaquín sigo con mis calendarios mensuales digo con mis calendarios semanales un poco extraños aquí intenté volver a hacer como un día a día y me salió pésimo de ahí otro calendario editorial de Instagram y este es como preparé un video el de la ansiedad el de los diferentes tipos de journaling este es mi travel journal de Alba Racín que fuimos a finales de marzo también hay un video de esto por si quieren verlo y mayo en mayo tengo la página de proyectos la portada el calendario mensual el calendario lunar la página de gratitud Joaquín y aquí tengo una colección que no les voy a mostrar que es la de Beltane que es la tercera fiesta de la rueda del año y que no he editado el video entonces pues no quiero mostrárselas para que sea sorpresa ya de ahí está otro calendario semanal en junio hicimos un viaje a Italia y esta es la lista de viaje de todas las cosas que tenía que llevarle a Joaquín y ahora sí cambió bastante mi calendario semanal aquí fue como que hice la transformación y también decidí hacer un Dutch door pero como que mucho más fácil porque obviamente cortar así es mucho más fácil entonces pongo las tareas los eventos y las cosas de la casa que tengo que hacer los posts de Instagram Braindump un calendario en pequeño del mes y un tracker de hábitos y las diferentes semanas del mes con las pestañitas respectivas listo y llegamos al último mes que es junio y aquí hice varios cambios me encantaría que vayan a ver el video así que si quieren verlo les dejo el link ahí pero bueno mi página de proyectos como que de cierta forma la sistematicé un poco más y puse la dividí en diferentes cosas así que pues si quieren verlo vayan a ver el video la portada el calendario mensual el calendario lunar la página de gratitud la página de Joaquín que aún no le pongo la foto tengo que ponerla la revisión mensual el tracker de emociones y mis calendarios semanales que utilicé súper bien las primeras semanas pero creo que la última no la usé porque llegó mi mamá y fue como que desaparecí del mundo así y quería estar solo con ella y como se hagan cuenta todavía estoy como luchando un poco con el tracker de hábitos como que hay semanas donde soy rigurosa como acá pero hay otras que como que se me olvidan entonces ahí vamos con eso el resto del bullet journal que quedan unas cuantas páginas son mi bitácora de viaje de Nápoles Italia así que eso se los mostraré en otro video y bueno este es mi bullet journal espero que les haya gustado el flip through bueno ese fue mi bullet journal hace mucho creo que no hacía un flip through igual cuéntenme qué les parece y si sí les gusta igual voy a hacer una versión condensada en Instagram ya saben me pueden seguir y qué más creo que eso sería todo así que les mando un abrazo muy grande espero que su semana esté yendo súper bien y gracias por ver el video por dar like por comentar eso siempre ayuda mucho a mi canal aprecio mucho que le dediquen tiempo a ver mis videos y eso así que nos vemos en el próximo video chao chao